La hostería del Sauken se encuentra en Kabiahue y dispone de un precioso jardín y de conexión wifi gratuita en las zonas comunes. El establecimiento está a solo 150 metros de los baños termales de Kabiahue y a 1,5 kilómetros del centro de esquí. Las habitaciones de la hostería del Sauken ofrecen amplias vistas a las montañas y al jardín, y tienen zona de estar, calefacción y baño privado con secador de pelo. No incluyen televisión. Esta posada cuenta zona de salón común con televisión, y se pueden recibir tratamientos de masaje por un suplemento. El servicio de camarera de pisos diario está incluido. Se pueden realizar diversas actividades en los alrededores, como ciclismo, pesca y esquí, y el establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.